Saludamos a los lectores del periódico El Nuevo Día, a continuación los titulares que trae el diario de los solimenses para la edición de este viernes 15 de mayo de 2020. En el panorama regional, en Planas y Rovira los niños se las ingenian para buscar en la cordillera un lugar que les permita conectarse a internet para poder seguir estudiando. En las notas de Ibagué, la Secretaría de Movilidad anunció en un 50% el parque automotor de los taxis en la ciudad, teniendo en cuenta las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y la reactivación económica. En el ámbito político, en sesión del Consejo de Ibagué, Ana María Villa, jefe de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, aseguró que el cupo de endeudamiento que solicita la alcaldía por 105 mil millones de pesos es absolutamente viable. En la redacción judicial, la red de mujeres y la familia de Luisa Fernanda Rodríguez González, quien murió víctima de feminicidio en 2017 en el barrio Gaitán de Ibagué, rechazaron que el presunto homicida esté libre y enfrente el proceso fuera de la cárcel. En las notas locales, casi mil comidas regaló el propietario del Gran Camarón Quillero a personas vulnerables luego de que por falta de domiciliarios no pudiera entregar los pedidos en el Día de la Madre y a los clientes que no les pudo cumplir, recompensó a las mamás con un plato favorito. Y en el fin de semana, la música y el cine se toman este fin de semana que se vive desde casa. Conozca toda la agenda de Estación Telenoticias en la edición de este viernes del periódico El Nuevo Día, el diario de los tolimenses.